Las cenizas del expresidente y líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, llegaron hoy a la norteña ciudad de Matanzas, en su recorrido hacia Santiago de Cuba, donde será inhumado en el cementerio de Santa Ifigenia el fin de semana. La caravana de la libertad que lleva la urna de cristal con el nicho que guardan los restos del comandante en jefe, cubierto con la bandera nacional, arribó a Matanzas poco después de las 11.35 horas locales procedente de Mayabeque. Entre gritos de júbilo, viva Fidel y yo soy Fidel, miles de matanceros colocados a ambos lados de las arterias más importantes de la ciudad recibieron el cortejo fúnebre y le dieron un sentido adiós al expresidente fallecido el viernes pasado a los 90 años de edad. Después de Matanzas, las cenizas seguirán su camino a la provincia de Cienfuegos, donde recibirá también el homenaje de miles de cubanos, principalmente jóvenes, que tienen planeado ofrecer una cantata en honor del comandante en jefe. Durante todo el recorrido, el pueblo cubano ha saludado el paso de la caravana para despedir a las cenizas de Fidel, que reposarán esta noche en el mausoleo que resguardan los restos mortales de Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara, cabecera provincial de Villa Clara. La caravana de la libertad tiene previsto llegar a Santiago de Cuba el próximo sábado 3 de diciembre, luego de un recorrido de cuatro días y más de mil kilómetros por la mayoría de las provincias del país. Con imágenes de Javier Lira, enviado Notimex.